Bueno, vamos directamente con Mabel Saucedo, ya que otro menor de edad, otro recién nacido, es abandonado a su suerte. Y vamos directamente con Mabel Saucedo, ya que este menor fue localizado en Villanueva. Adelante, Mabel. Así es, amigos de TN23. Y es que este día apenas iniciaba, cuando personas inescrupulosas ya habían decidido dejar a su suerte. A un pequeño bebé recién nacido de tan solo dos horas. Una llamada ingresó al centro de comunicaciones de los bomberos municipales departamentales, alertando que a eso de la una de la mañana se escuchaba el llanto de un bebé en la vía pública. Esto sucedió en Bárcenas, Villanueva. Los socorristas departamentales al llegar al lugar confirmaron que el bebé de sexo masculino se encontraba con vida, pero con un grado considerable de hipotermia, ante lo cual lo asistieron y lo trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Amatitlán. En este caso es Mario Ucumbo, cero de los bomberos departamentales, quien amplía al respecto. Esto ocurrido en la 13 avenida A13-47 de la colonia San Rafael, en jurisdicción de Bárcenas, Villanueva, tras varias llamadas registradas a nuestro número de emergencias 1554. A la llegada de nuestro personal, pues localizan al menor envuelto en unas sábanas, y el cual se encontraba en la vía pública. De inmediato se le hace una evaluación, identificando que aún contaba con el cordón umbilical. Por esa razón se le viene la atención prehospitalaria al vecino nacido, quien, se le calcula, tenía al menos dos horas de haber nacido. Asimismo, se le envuelve en una manta térmica, derivaba que el menor fue localizado en la vía pública y presentaba un cuadro de hipotermia. Asimismo, fue trasladado hacia la emergencia del Hospital Nacional de Amatitlán. Y es que tras el ingreso del bebé al centro asistencial, se le realizó la evaluación médica por parte del personal de turno. En ese sentido, es importante destacar que el bebé pesó alrededor de unas cinco libras y sí tenía un grado de hipotermia. Sin embargo, quedó a cargo de los médicos de turno y también será entonces la Procuraduría General de la Nación la que se encargue de darle seguimiento al abandono de este pequeño que tenía alrededor de dos horas de nacido cuando fue localizado y aún tenía su cordón umbilical. Información que tenemos al momento. En cámara, Cristian García, tratándonos con ustedes. Gracias, Mevo el Saucedo. Un menor más que es abandonado seguramente por su madre. Ya las autoridades de bomberos municipales, en este caso, lo atendieron y por supuesto estaremos dándole seguimiento a este caso que seguramente ha generado una serie de reacciones en la comunidad, en especial de Villanueva, por el abandono de un recién nacido. Así que vamos a darle seguimiento a este caso en los próximos momentos.